buenas tardes bienvenidos chavales bienvenidos al canal de tori toleta lejos estamos en un nuevo vídeo de móvil leyes vamos a ver si reventamos a todos a todos los mongolines de por aquí vamos a ver qué nos encontramos vamos a hacer un tanque support que sea pues es muy duro no que cueste matarlo vamos pero también vamos a intentar matar todo lo que podamos a veces ha tirado se nos ha cogido la idea de que yo soy el tanque y a quien le tienen que golpear es a mí pero bueno no vamos a gastar la habilidad ahora se lo hemos dado a él esa era la idea en un principio vamos a guardar ahí está ahí está una muerte otra yo vamos a esperar un poquito bueno pues lo dicho que muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo estos vídeos y os gusta pues voy a traer más de móvil leyes que estoy viendo que tienen mucha aceptación voy a hacer un poquito de roaming roaming es cuando por ejemplo tú estás en la línea de abajo y baja la línea del medio pues para joder al equipo contrario vamos perfecto una ayuda hemos dado una ayuda o sea hemos dado una baja no nos cuenta como ayuda le tenemos una muerte aquí viene a la que no sé para qué ha venido ya tenemos a los dos en la línea de abajo vamos a tratar de darle caña a estos dos que se aburran de ir a nuestra línea mira está vale bien que tan mal nos ponemos detrás cuando utilicemos esta habilidad nos ponemos detrás ni tan mal muy bien muy bien llevamos tres ayudas hay mongolín que es que la gente me ve que no me meto debajo de torre y se mete debajo de torres valiente mongolín venga vamos a darle caña aquí tenemos otro del equipo contrario lo está moviendo en el mini mapa no merece la pena vale nos vamos para nuestra línea pero te explote que arriba necesitan ayuda siempre mirando el mini mapa y tratando de ayudar a todo el mundo segundo si llegamos bien para ti de toda la vida este no odio esta otra muerte este es un adiós y creo que no me puede disparar he lanzado ahí a muerte cinturón de ares vamos a darle caña aquí darle caña aquí a día es que desde luego ahora 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 te vas a poner debajo de torre ahí está equivocado he equivocado porque ya tengo la última tengo la última y mongolín para el saco lo que es el giro está muy bien porque el giro con el giro se farmea mucho mucho y bien porque das el último last hit hemos cambiado de línea como podéis ver uno de los nuestros pues ayuda a la línea de abajo y nosotros acompañamos seguimos viendo roaming era ese como está de vida dios pero no nos va a dar tiempo a llegar en que tiramos la torre tenemos que tener en cuenta que tenemos la última y muchas veces se me va la pelota y no utiliza la última llevamos tres muertes vamos a reventar los a todos mira 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 cómo morir tontamente es que hay que ser hay que ser desde luego a este era de los que pegaba pellizquito a los cristales en paga negra no le estaba quitando vida fíjate lo tirado mal he tirado la última si no me lo hubiera llevado yo claro bueno pues cuatro ayudas estamos teniendo una partida limpia mira un yazúo tío me está dando a mí no vamos a dar ninguna muerte lo tenemos muy claro nos vamos a dar muerte porque damos dinero con las muertes y lo que no queremos que nos remonte en la partida venga venga bueno esta ya sabe que está muerta la última ulti vale este este sabe que está muerto ahí está que pica una hostia esto lo tendrán que nerfear o algo porque fijaros cómo va recuperando vida ya tengo toda la vida ya tengo toda la vida otra vez como recupera vida y el daño que hace tío esto de fuerza o toca de silencio nosotros haciendo nuestro trabajo ya llevamos cinco muerte y cuatro ayudas que no está nada mal esto es darle una muerte tonta vienen dos contra mí nos vamos a hacer los tontos vamos a venir por aquí a ver estos dos que hacen venga 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 a ver qué hace a ver si vienen para mí espérate me voy a lanzar eh voy a pegar a los dos y con mi ulti también ahí nos ponemos detrás siempre y los dos han dicho va este es uno solo pero fijaros mi vida tío fijaros mi vida es increíble tío la cantidad de vida que mira que voy recuperando bueno no me importa tanquear un poco la torre venga 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 ah que está aquí los demás no vamos a dejar que nos golpee la torre oh aquí hay mucha gente wow que de daño tío que tengo un daño increíble tío insano ahora fíjate 215 legendary uy le he tirado esa habilidad digo a ver si la mato con la habilidad dentro de poco dentro de poco tengo la ulti venga ven ven para acá vamos a esconder por aquí mira por ahí viene lo mismo que antes no aprenden o que que dos contra uno no podéis contra mí dos contra uno no podéis podéis anular el lanzamiento de habilidades como he hecho yo ahora toma ya vaya pedazo de hostia ya está vale bien llevamos 11 muertes si deja los que destruyan esas torres que nosotros vamos a llegar al núcleo por aquí venga a ver eso eso darle muertes venga este está muerto nosotros haciendo nuestro trabajo y haciéndole un boquete ahí está bueno chavales por nada esto es todo esperemos que os haya gustado el gameplay mega tanque vale mega tanque asesino y vamos a ver qué puntuación esperemos que haya sido leyenda y nos vamos a despedir ahí toma ya sí señor venga un saludo y hasta mañana chao